de cada institución que hace su parte para que todos tengamos lo que necesitamos en la ciudad para que se trabaje mancomunadamente. Nos fuimos, nos trasladamos hasta Alpid porque el día martes 20 de junio se hace una merienda solidaria. Cambió de nombre, porque antes era el chocolate solidaria. Ahora es merienda solidaria, pero te lo cuenta su presidenta, te lo cuenta la gente de la comisión, cómo se está organizando, Ariel. Bien, se viene una merienda solidaria. Se viene Alpid nuevamente el 20 de junio como día ya de ustedes institucionalizado. Es el día donde esta merienda se retoma pospandemia, podemos decirlo, para todos los ciudadanos de Sonchales. Buenos días, buenas tardes. En realidad, ¿cómo están? Y gracias por recibirme. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Primero, en primer lugar, agradecerte en nombre de Imelde y de Mabel, que somos miembros de la comisión directiva de Alpid, que te hayas llegado hasta nuestra sede, Celia Mondino, para charlar un poco sobre este evento, que sí, lo hemos puesto en pausa durante la pandemia y que ahora con mucho entusiasmo estamos reorganizando y preparándonos en el frenesí de los últimos días. Los últimos días, se viene. El 20 de junio es fin de semana extra, extra, extra largo, pero el trabajo también va a ser arduo y la solidaridad de la gente, sin duda, va a estar a disposición, como siempre digo yo, de los zunchalenses. Cuéntenme cómo se va a llevar a cabo esta merienda, porque cambia de nombre. Merienda solidaria. Bueno, pero tiene siempre el mismo eje, la misma idea, el mismo propósito, el mismo entusiasmo, con ganas de que la gente venga a disfrutar y colaborar. Las dos cosas. Las dos cosas. Dentro de estas colaboraciones, por supuesto, habrá juegos, habrá una manera en que cada uno se sume con este fin de después trasladarle a la gente lo que se recaude en esta merienda. Ustedes desde hace mucho tiempo que vienen trabajando, las comisiones se van renovando, Alpit sigue funcionando, sigue estando a disposición. ¿Me cuentan un poquitito del trabajo que hacen? Bueno, el trabajo lleva mucho tiempo, más de 50 años en Sunchales, que nace con la necesidad de luchar contra la polio. Y bueno, nuestras pioneras fueron Blanca Lila de Marquines, Luchi Bornino. Ellas trabajaron en toda esa primera época, larga primera época, porque fueron miembro de la comisión durante muchos años, en Alpi, lo que es una institución a nivel nacional. A partir de 2011, como Alpi tiene consultorios médicos o de profesionales que hacen rehabilitación, y en Sunchales no había, bueno, se gestionó la personería jurídica. Así que desde 2011 somos la Asociación Local Pro Integración del Discapacitado, Alpir. Y desde el 2021 estamos en nuestra casa propia, de Estanjado Ceballos 1059, que como dije, se llama Celia Mondino, en homenaje a una gran trabajadora de esta institución. Y tenemos un banco de elementos ortopédicos muy nutrido, que también lleva el nombre de una colaboradora con mayúscula, como fue Cristina Catalá de Perín. Mujeres, en honor a ellas y en honor a todo el que lo necesita, ustedes van ayudando. Si la gente se quiere acercar, si la gente necesita ayuda, aquel ciudadano que quiera contactarlos, ¿cómo lo hace? Bueno, estamos en las redes, acá, esto de mañana, de lunes a viernes, la oficina está abierta. Para horario, fuera de horario, digamos, siempre hay un teléfono como para emergencias, digamos, para entregar elementos, para lo que la gente necesite. Así que nos encuentran de diferentes formas. ¿Cualquiera de las personas que necesite ayuda por parte de ustedes puede acercarse o ustedes hacen contacto a través de otras instituciones? Bueno, existen varias vías. Nosotros aquí hacemos elementos, arregler de elementos ortopédicos, tenemos una amplia gama, desde sillas, ruedas, muletas, camas comunes, camas eléctricas, colchón anti-escaras, eleva inodoros, bueno, es realmente amplio. Y nuevo lo tenemos en absolutas condiciones. Estamos renovando constantemente nuestro banco porque sabemos que es un servicio muy preciado en la ciudad de Sunchales. Y también tenemos el servicio de comodato. ¿Qué significa esto? Que como estamos en interrelación con otras instituciones de bien público de Sunchales, ellos nos piden mediante carta el alquiler para personas que no pueden pagar la módica cuota mensual que nosotros cobramos por alquiler. Entonces se firma entre instituciones un comodato y se presta al usuario el elemento ortopédico que necesita, sin costos, eso por supuesto tiene que estar avalado y chequeado por las instituciones participantes. Y tenemos también la cuota voluntaria por mes, que en los alquileres hacemos el 10% de descuento si son socios de esta institución. Bien, es una cadena. Todos ponen un poquitito para que el otro vive mejor y la verdad es que de esto se trata de que nos sumemos entre todos. Entonces, recordarle a la gente, contarle, volvamos a esta merienda solidaria a la edición 2023. Si queremos participar de esta merienda, ¿cómo hacemos? ¿Con quiénes nos contactamos? ¿Podemos ir directamente? ¿Pagamos una tarjeta? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay muchas formas también de contactarnos. Bien. Todas las personas de la comisión disponemos de tarjetas. Sí. O aquí, en la sede. Perfecto. En las redes sociales apareció la tarjeta, así que hay formas de comunicarse. Recordemos que es la fecha tradicional este 20 de junio. Así que hay gente que ya lo tenía medio como reservado, sabiendo que este año se regresaba. Así que, bueno, creo que el 20 de junio, a la hora 16, en la sede de la parrilla y restaurante del Club Atleticuñón. Y un agradecimiento mayúsculo a todas, a todas las instituciones y comercios locales y profesionales que tienen gabinetes, que se han sumado desinteresadamente y con mucha alegría a esta propuesta. Por lo tanto, esa tarde va a haber sorteos de realmente regalos muy, muy interesantes. Entonces, ¿eh? Algunos un poco menores, otros un poco más grandes, pero los esperamos a todos. Va a ser una tarde de encuentro, de charlas, de pasarlo bien. Perfecto. De llevar alegría y de colaborar. Les agradezco mucho que me hayan recibido acá. Gracias a ustedes. La invitación queda, por supuesto, hecha para todos. Todos pueden participar, todos se pueden sumar este día 20 de junio a lo que tiene que ver con Alpit de San Chávez. Gracias para sumarnos entre todos, para colaborar y, como decían ellas, también para pasar una tarde muy agradable.